Mi nombre es Nubia de Armas Forbes, yo nací aquí en la isla de San Andrés y toda mi familia es de aquí de San Andrés. El criol es la lengua madre materna aquí de la casa, eso es cultura y el idioma oficial de aquí de nosotros los isleños de hablar criol. El criol es un inglés y uno va a la iglesia, la iglesia es en inglés, todo uno canta, lee, entonces ahí mismo en la iglesia es donde más que todo a mí me parece donde uno practica su inglés correcto y lo habla en la iglesia. Hoy en día yo me dedico solamente a mi negocio acá en la casa que es la posada. Nunca se me había ocurrido por la mente eso hasta un día que llegó una señora que estaban caminando prácticamente de casa en casa, Pamela Newell, que habían hecho un proyecto que se llamaba Living in English, donde traían los profesores, los educadores de todos los departamentos de Colombia para que practicaran su inglés. Entonces uno de los requerimientos principales era que uno tenía que hablar inglés. El único problema que tienen es la parte de la pronunciación, entonces eso era la idea que los traían era para que pronunciaran durante ese mes, practicaran su pronunciación más que todo. Y pues las posadas en darle el alojamiento y hablarles en inglés para que lo practicaran y también en la casa nosotros le explicábamos y le dábamos parte de la cultura a lo que tuviera nuestro conocimiento. Pues hablarles sobre la música, la cultura, la religión, las danzas, todo porque a ellos siempre les tocaba por grupo realizar proyectos. Uno les colaboraba para ir a buscar que al pastor, al historiador o las personas que sí dominaban el tema mucho mejor para que los ayudaran. Oh, and that's great, and she getting her job, that was nice, that was nice. Sport on Friday evening. That's nice, and you had a daughter. Ya cuando comenzó con 40 docentes, ya las inmersiones terminaban con 120 docentes y también a Providencia lo incluyeron en el programa los últimos años porque Providencia no estaba incluido. Y mi casa lo he ido arreglando, tratando de mejorarlo todos los días más y más para poder brindar y dar un mejor servicio. Yo prácticamente puedo decir que comencé desde cero y hoy en día puedo decir que tengo cuatro habitaciones y cuatro habitaciones bien. Y así uno consigue amigos porque he tenido personas que realmente han venido acá, que son del exterior y todavía me comunico con ellos. Lo más gratificante ha sido lo económico, que me ha ayudado económicamente. Yo prácticamente puedo decir que comencé desde cero y decidí hacerlo. Y te digo, realmente no estoy arrepentida. ¡Suscríbete al canal!